Los colores cálidos y la intensa iluminación, al igual que los gestos de los jóvenes, otorgan alegría y frescura a la escena. El estilo tiene reminiscencias del rococó y de la pintura galante francesa. La pincelada ágil y liviana y la captación de la escena al aire libre anticipan en un siglo la aparición del impresionismo.